Esta noche de la línea recupera el trofeo que lleva su nombre. Y nosotros participamos ante un primera como la Unión Deportiva de Las Palmas. Vuelve la noche mágica del verano al municipal. No faltes al trofeo Ciudad de la Línea. Hola, soy Aitami y te esperamos esta noche en el trofeo Ciudad de la Línea. No faltes a tarde al trofeo Ciudad de la Línea. Te esperamos. ¡Viva el trofeo!